Teo, pues no, a ella le decían sí, sí, a mí me decían no, 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 pero ahora me dicen Walter Mercado El reventonazo de la choracha bojita, el reventonazo de la choracha bojita del fuso Pero es mi aniversario, primera figura, bodas de diamante y ningún diamante brilla como ella Me refiero a la extraordinaria Cecilia Bracamonte Te ha dado toda la vida, todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor en primavera Y en el verano aumentará el calor con mi pasión En el otoño, cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el infierno tendrás el fuego de mi corazón ¡Qué abrazo, profesor! ¡Qué abrazo, profesor! Está celebrando sus 60 años de trayectoria en el Gran Teatro Nacional Maestra Perdónenos, padre Nada de perdón Yo quiero saber qué hago acá ¡Uy! 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 ¡No! ¡Ahora, pues! ¡Ahora! ¡Ahora, señora jueza! Aparte de celebrar su 15 aniversario, pero quiero saber qué hago acá A mí no se me hachore, señora ¡Yo soy hachorado! ¡Yo la conozco, señora! Encima, si así sale verde, ¿cómo estará de madura? Cada día más rico usted me da cólera, de verdad Encima, ya quisiera yo tener esa cintura, que es cólera Así entre las... No, no, no Escúchame Tú has recibido plata de la cachucha ¿Qué? Dinero, la cachucha no te... Nunca, jamás hoy día ¡Que pase la otra, Cecilia Bracamote! Vale toda la vida Que aquí es Cecilia Todos los años, los meses y los días Todas las horas... ¡Una graze! Y todos los instantes ¡Qué guapa, qué guapa! ¡La tira en mi corazón! ¡Qué legancia! ¡En gras de los flores! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que puch政治! ¡Que cuadros de Clinton! Aumentar el calor Me he desdoblado Ceci Ceci, de mi amor, yo quería verme Quería verme Te quiero Yo te amo ¿Cuántas vacunas que no nos vemos? Por favor Estoy indio, no sé si estoy con León Este programa hace magia Uno se desdobla Escúchame, Ceci, todos te amamos Pero tengo que hacer mi trabajo Tu nombre comprendo, Cecilia Norma Cecilia Norma, Norma ¿Qué fue? Norma Norma Cecilia De vendedora de estampitas Fueron mis padres, tú sabes Ellos Norma Cecina Cecilia Hermosa ¿Y tú cuando empiezas, cuando eras más chiquita ¿Cómo te decía tu mamita? ¿De qué te ríes? Estoy imaginando lo que va a decir eso A mí me decían Ceci Siempre le han dicho Ceci Sí, Ceci Y nunca te dijeron Norma O sea, siempre No, no, Norma no existe No, si me llamo, no, no Ni volteo, pues no ¿Cómo fue usted? A ella le decían Ceci A mí me decían No, no No, no Pero ahora me dicen Walter Mercado Cecilia, uno puede decir Mira, yo siento Y esto es algo que lo quiero decir Porque estoy muy cerca a ti Que Cecilia Bracamonte No solamente ha impulsado la carrera de otros y otras Sino que ha marcado una pauta de cómo llevar con dignidad Con fuerza y con talento una historia No conozco a alguien en el espectáculo que no te admire y que no te quiera De verdad Agradezco la luz que le traes a este programa No, por favor, te agradezco yo, Cholita El que hayas pensado en mí Además para una fecha tan importante Mis 60 años No, eso es Y tus 15 años Los 15 los estamos pasando Pero los 60 Tengo una cita ¿Dónde? Diles, por favor A esa cámara En el Teatro Nacional En el Gran Teatro Nacional La fecha Alicia Torres En el Gran Teatro Nacional Boda de Diamante De Cecilia Bracamonte El ícono de la música peruana Este 13 de noviembre Y no solo eso Ahora, quiero que nos cuentes Yo, permíteme también en ti Hacer un reconocimiento A quien te dirigió en esa puesta tan bonita Tolentino Carlos Un gran beso hasta el cielo Para este gran maestro del teatro Haciéndole un tributo a Olga Guillot Qué bonito eso Escúchame, yo les quiero contar una cosa que me pasó Yo tuve la suerte de acompañar a Eva Junto a la maestra Cantando esta canción Y ustedes dirán Ah, una canción se canta No Pero escuchar a Cecilia Cómo te traspasa el corazón Es impresionante lo que se siente Tu fuerza Tu luz Transitando entre tantas canciones Y haciéndolo con tanta maestría Yo te agradezco De verdad te agradezco muchísimo Esas palabras Trato, trato todos los días Todo el tiempo De hacer las cosas lo mejor que puedo Agarrar canciones Hacerlas a mi estilo Interiorizarlas Sentirlas Para poder transmitir Y creo hasta ahora Que lo voy logrando ¿Qué te inspiras cuando sales a cantar? No sabes cómo canto yo Con sentimiento lo que me inspira son Las deudas que tengo En estos 60 años Tú has inspirado muchas canciones Una de las que te sientas orgullosa O que quieras contarnos Bueno, una que se ha convertido en un himno Que es la que me hizo Augusto Polo Campos El padre de mi hija Regresa Ese es el capítulo Te estoy buscando Porque mis labios extrañan Tus besos de fuego Te estoy amando Y en mis palabras salves 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 Te necesito Porque sin verte en mi vida No tiene sentido ni mal Y van por el mundo Mis pasos perdidos Buscando el camino de ese ser Juan Carlos, qué maravilla eres, ¿eh? Eres una maravilla Juan Carlos Fernández Juan Carlos Gracias, maestro O sea Salúdame a tu papá Lo sigo siempre Tito Chicoma Cholita Cholita, quiero contarte algo Quiero contarte algo Que hace unos días Poquitos días Estuve hablando En un grupo Con unas amistades Y hablaba justamente De este hombre Que me encanta Como canta Y me encantaría Que en algún momento Podamos grabar algo juntos ¿Quién? Lucho Paz ¿En serio te gusta? Para mí es una voz Te lo digo en serio No, no, no Porque te lo hubiese dicho Aunque no estuviera él Pero por favor salve Salve, salve, salve Salve, salve ¿Dónde está? ¿En serio? ¿Él es? No, no ¿Él es? No, no Fuera Aquí no, no Aquí no, no Por favor, maestro ¿En serio? Te digo que es una de las voces Más lindas que yo he escuchado En el género Que él domina Que es la cumbia La cumbia Pero yo también hago baladas ¿Y cuál es tu vals favorito? Este secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Este secreto a seguir escondido Una eternidad Yo te aseguro nunca ni de nada De lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro quedó Entre tú y yo Este secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Este secreto a seguir escondido Una eternidad Yo te aseguro nunca ni de nada De lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro quedó Entre tú y yo El abrazo Nadie sabrá que tu pecho Juntito había latido Que disfrutamos los instantes De fascinante dulzura Nunca diré Vivo noches Que te adoré con la oscura Nadie sabrá Que en tus brazos Retiré tu amor Me quedé dormido Muchas gracias maestro Muchísimas gracias Cecilia Quisiera carita con carita Si podrían ponerse por favor A ver, a ver, a ver Pero son He preparado con mucho cariño Esto que no dice nada Pero a la vez es todo Por tus 60 años Hablar de Cecilia Paracamonte Es hablar de uno de los pilares Más importantes de la música peruana Su gran registro vocal Le hizo codierse Con los más grandes referentes De la música en el Perú Como Don Oscar Avilés Y Augusto Polo Campos Su talento La ha llevado a representar En varias ocasiones A nuestra patria En festivales internacionales Siempre sacando lustre De su maravillosa voz Ella es Un baluarte del Perú La leyenda viva de la música Cecilia Bracamonte Tendrás las flores De mi amor En primavera ¡Bravo! Humildemente nos ponemos Todos de pie para homenajearte Para decirte gracias Y yo quiero En nombre de América Televisión De mi programa Decirte gracias Por estos 60 años De impecable trayectoria Considerada la más grande Exponente de la música criolla Y quiero decirlo Con mucho orgullo Mi amiga Te admiro Te quiero Y celebro tu vida La verdad que Estoy emocionada Estoy emocionada Y Y no sé Este Te agradezco Les agradezco a todos Lo he pasado maravilloso Me he divertido Y Y he conocido a la gente Que veo todos los sábados En el reventonazo Me encanta Me encanta además En una fecha importante Como son tus 15 aniversarios Bien merecidos Muchísimas gracias señores Que el Perú siga Dándole la fuerza A grandes Como los que hoy día Me han acompañado Sonia, Marco, Cone Por supuesto Muchísimas gracias Acompáñame Porque tengo que terminar el programa Allá con Fueron Los acusados ¡Suscríbete al canal!